Muy buenas tardes y gracias como siempre por acompañarnos aquí en la jornada en la 8 de Segovia después de un intenso fin de semana donde vamos a destacar por supuesto la victoria de la gimnástica segoviana un triunfo balsámico 2-1 ante todo un histórico como el Compostela. ¿Debutaba y de qué forma Ranses Gil en el banquillo de la gimnástica segoviana con una intensidad tremenda al equipo lo que no le hemos visto durante toda la temporada? Lo cierto es que la segoviana le imprimió muchísimo ritmo al partido, fue por detrás en el marcador en el minuto 2 pero reaccionó rápidamente con dos goles conseguidos por Rafa Llorente y ayudado por los aficionados más de 1.300 seguidores en las gradas del municipal segoviano consiguió una victoria importante sigue a tres puntos de la permanencia pero muy buenas sensaciones de cara a estas ocho jornadas que restan para que finalice la temporada regular. También estaremos en el campo del hospital donde el club deportivo La Granja caía derrotado 0-2 ante el Villarcayo y ha desaprovechado una magnífica ocasión para recortar la diferencia respecto al tercer clasificado del San José que perdía además este fin de semana. Tampoco aprovechaba la circunstancia el Turegano que empataba tres en el campo de la mina ante Monteresma a la Atalaya y tampoco ha podido alcanzar al San José de momento en esa tercera plaza. Continúa eso sí la lucha por el playoff de ascenso a tercera división. Descansaba el Unami que ha visto como el Bercerri le adelanta en la clasificación. Además también hablaremos de fútbol sala femenino en la segunda división. Malos resultados para los representantes de nuestra provincia. Caía derrotado 4-3 Egosala Pintura Saliván en la cancha de Puerto Llano y también lo hacía el Unami en el pabellón Pedro Delgado en un partido muy intenso frente al Tel Deportivo y eso que tuvo opciones en el tramo final sobre todo el conjunto segoviano para llevarse al menos un punto frente a uno de los mejores conjuntos de la competición. No pudo ser, derrota 3 goles a 4. Y hablaremos de baloncesto del club deportivo Claret que va a perder a final de temporada a su coordinadora África San Romaldo. Después de 16 años en el club como entrenadora, también como coordinadora se va a tomar un pequeño paréntesis después de haber conseguido llevar al equipo segoviano a la Liga EVA de baloncesto. Comenzamos por el fútbol viendo un amplio resumen de lo que ocurría en el campo municipal de La Albuera en el debut de Ramsés Gil y en ese triunfo importantísimo, vital de la gimnástica segoviana ante un histórico como el Compostela. La llegada de Ramsés Gil al banquillo de la gimnástica segoviana ha supuesto un revulsivo para el equipo que completaba el mejor partido de la temporada en el campo municipal de La Albuera doblegando a un equipo que está entre los mejores de este grupo primero, el Compostela. Todo un histórico del fútbol de nuestro país. Es una gimnástica segoviana que presentaba algunas caras nuevas en el once titular como la inclusión de Rafa Llorente que fue el gran protagonista del choque. El Compostela que salió mandando durante la primera parte y tuvo oportunidades para incluso haber conseguido un marcador más amplio en los primeros minutos de partido. Siempre bajo la atenta mirada de Ramsés Gil que comenzó con abrigo y acabó en manga corta el partido. Un auténtico espectáculo en la banda el entrenador de la segoviana. Este es el primer tanto del partido. La jugada por banda derecha, el robo de balón y Durán al segundo palo batía a Carmona logrando el 0-1 para el conjunto gallego. La segoviana que comenzaba repitiendo los mismos errores de anteriores partidos y lo celebraba por todo lo alto el Compostela que está atravesando un bache a pesar de encontrarse en esa parte alta de la clasificación. En el minuto 5 la jugada a balón parado, el cabezazo de Pablo Antas y la parada sensacional de Carmona evitando el segundo del Compostela. La gimnástica segoviana reaccionó inmediatamente porque estaba jugando con una gran intensidad. Estaba peleando todos y cada uno de los balones y en el minuto 10 iba a llegar en este saque de esquina a balón parado el empate de Rafa Llorente. La volea sensacional del jugador madrileño que no pudo detener Pato Guillén. Era el empate a uno en el marcador y lo celebraba de esta forma con todos los componentes de la plantilla. Los jugadores sobre el terreno de juego y los futbolistas que se encontraban en el banquillo azulgrana. En una semana muy complicada para la segoviana con el cese de Manu González y la llegada al banquillo de Ramsés Gil. De nuevo a balón parado, a punto estuvo de llegar el segundo del Compostela en el minuto 12 en esa falta directa de Samu. En el minuto 22 la contra del conjunto gallego que tenía hombres muy rápidos en las bandas pero estuvo atentísimo Carmona desbaratando esa jugada de peligro. Y a renglón seguido iba a llegar el tanto de la gimnástica segoviana en esa jugada de Javi Borrego que iba a culminar de nuevo Rafa Llorente en boca de gol completamente solo para conseguir el 2 a 1 de la gimnástica segoviana en el minuto 25. Le había dado la vuelta al resultado y eso que comenzó el partido con ese despiste defensivo y el tanto del Compostela. Los aficionados, más de 1.300, la mejor entrada de la temporada, estaban disfrutando de lo lindo con el juego de su equipo sobre todo con esa intensidad que estaba imprimiendo a todas las acciones. El Compostela también buscaba el tanto del empate en esta acción la triangulación perfecta del conjunto gallego pero de nuevo Providencial Carmona evitando el tanto del empate después de ese lanzamiento de Escudero. Era el minuto 26. Por banda derecha estaba teniendo mucho espacio el conjunto gallego y otra oportunidad más para Escudero que saca como puede Carmona. Arrenglón seguido en el 29 la falta espectacular de Dani Arribas que obliga a lucirse a Pato Guillén porque se colaba dentro de la portería gallega ese disparo durísimo del jugador gimnástico. Estaba siendo un encuentro muy entretenido durante la primera parte de ida y vuelta con oportunidades en ambas porterías. Otra vez la opción para Pablo András en el minuto 30 y ya en el 41 el disparo va a ser de al esconde. Con pierna derecha atrapa con alguna dificultad el guardameta del Compostela. Con el 2 a 1 se iba a llegar al final de los primeros 45 minutos. Una gimnástica segoviana que estaba ofreciendo una muy buena imagen en el campo municipal de la Albuera y se lo estaban pasando de lo lindo a los aficionados que estaban disfrutando con el juego del conjunto de Ransergil que no paraba una y otra vez en la banda de dar instrucciones a sus jugadores. Todo un espectáculo el entrenador de la gimnástica segoviana que ahí seguía reclamando a línea porque el balón había salido por saque de esquina y pedían córner antes de que finalizase la primera parte. No dio opción el colegiado del partido. Ahí ven a Ransergil animando a sus jugadores constantemente. La banda acabaría sin ejercer y en manga corta el técnico de la segoviana que salía constantemente de la zona que está estipulada para los entrenadores. Vamos con las mejores oportunidades del segundo periodo. Esa jugada de estrategia a punto estuvo de salirle a la gimnástica segoviana pero acabó despejando la defensa del Compostela en el minuto 57. Cinco minutos más tarde ahí estaba el relevo se marchaba Nanclares entraba al terreno de juego Zidoncha un poquito más de frescura en el centro del campo. Buena combinación de dos de los jugadores más en forma de la gimnástica segoviana Javi Borrego y al esconde era el minuto 64. El balón en profundidad sobre al esconde pero salió muy bien el guardameta del Compostela. Seguía corriendo el crono en contra del Compostela que metió más pólvora en ataque. El técnico gallego Rodrigo Veiga fue dando entrada a todos los jugadores que tenían el banquillo para tratar de dar la vuelta al resultado. Esta es una de las escasas opciones del conjunto gallego ese balón de Durán que atrapaba Carmona era el minuto 66. Ranses Gil sustituía a Dani Arribas buen partido el suyo saliendo como titular y al esconde uno de los motores del equipo eran ovacionados por los aficionados en el campo municipal de la Albuera también recibían el reconocimiento de su técnico. Habían realizado un gran trabajo durante la primera parte fundamentalmente. En el minuto 70 la ocasión para Rafa Llorente aunque estaba ya muy cansado el jugador madrileño y acabó disparando muy desviado. Más cambios en el Compostela buscando jugadores de refresco en ataque y también introdujo Ranses a Rahim más potencia física en ese tramo final cuando estaba apretando el conjunto gallego. Quedaba todavía más de cuarto de hora por delante y podía ocurrir absolutamente de todo. Estaba encerrando en esos instantes el Compostela a la segoviana. El disparo durísimo de Pablo Antas en el 87 lo despeja Carmona que coge una gran actuación también. En el minuto 91 se iba a reclamar un posible penalti sobre Josiño aunque la falta la posible falta fue fuera del área. El colegiado no señaló absolutamente nada. Y en el minuto 92 el robo de Rahim y el balón le va a llegar a Rubén que desde la frontal golpea con pierna izquierda a las manos de Pato Guiñén. Era la última oportunidad de una gimnástica segoviana que completaba un sensacional encuentro y que se iba a llevar los tres puntos en juego. Defendió con mucho orden en el tramo final justo lo que le había faltado en anteriores jornadas y se llevaba merecidamente la victoria 2-1 sobre el Compostela uno de los gallitos de este grupo primero de la segunda división federación. Ahí estaba Ramsés Gil saludando a todos los componentes del banquillo del conjunto gallego después de un grandísimo encuentro de sus jugadores liberando toda la tensión que habían ido acumulando durante estas últimas semanas y ofreciendo posiblemente la talla o el nivel real del equipo que puede llegar a dar en esta recta final de la temporada para tratar de salvar la categoría que es el gran objetivo de Ramsés Gil y del cuerpo técnico de aquí a final de temporada en las ocho finales que restan para que concluya esta liga en la segunda división federación. Sí, bueno sabíamos que la gimnástica se juega la vida entiendo que querían o quieren salir adelante a base de hacerse fuertes en casa y bueno no me sorprende la intensidad que tuvieron ellos creo que entramos muy bien en el partido que tuvimos varias ocasiones para bueno como nos pusimos por delante ya está para aumentar la renta después tengo la sensación de que con muy poquito nos remontan el partido y después sí que es cierto que bueno estamos en una dinámica donde a pesar de hacer cosas bien a nivel de juego pues no tenemos nada de fortuna de cara a gol entonces bueno lo que nos queda es seguir trabajando seguir creyendo seguir insistiendo en lo que creo que hacemos bien porque bueno es la única forma de cambiar estas dinámicas bueno primero de todo como hice el otro día me gustaría dedicarle a la batería a Manuel no sé si es muy común esto y a su cuerpo técnico que no continúa porque la verdad es que gran parte del mérito si no todo suyo ¿vale? y a partir de ahí ha sido una semana durísima porque ver como un amigo pasa mal y tiene que dejar de trabajar no es agradable para nadie ni siquiera para mí en estos casos que soy el beneficiado por hacer algo que me gusta pero la verdad es que el equipo está muy bien y eso es el mérito suyo ha salido bien ha salido bien si es cierto que en el minuto dos digo nos tiramos a un contenedor y terminamos con la película porque no se puede empezar peor entonces hemos corregido muy rápido esos pequeños errores que estábamos y desajustes atrás porque estaban metiendo balones largos desplazan con una precisión de la leche porque son muy buenos y luego tenían balas en las bandas entonces nos estaban generando peligro hemos adelantado un poco líneas y y ya no desplazaban tan cómodos entonces hemos hemos sido capaces de darle la vuelta a la tortilla y luego la calidad de los chicos arriba pues en este caso ha resuelto ha dado la vuelta al marcador y bueno hemos podido resolver y terminar antes con la incertidumbre pero ha sido un partidazo creo que para el espectador ha sido bonito de ver porque ha habido muchísimas alternativas con un equipazo en frente y y que gane el equipo de casa pues al final es una satisfacción para todos a partir de 60 lo que pasa es que había un equipo enfrente que ha metido cinco jugadores ofensivos entonces nos ha metido nuestra área y ya no nos permitía por así decirlo saltar a la presión tan fácil porque estábamos dentro de nuestro campo al final las circunstancias del partido yo creo que son las que deciden cómo defiendes o cómo estás porque por mucho que quisiéramos salir ya sabéis lo que pasa cuando vas ganando hay un mínimo de ansiedad el cuerpo te echa para atrás para proteger tu portería cierto es que obviamente los jugadores se han matado a trabajar y a correr y al final lo estábamos notando eso está claro sí, sí nuestro juego tiene o sea nuestra permanencia tiene que pasar por aumentar el ritmo de juego porque tenemos jugadores con muchísima calidad para jugar rápido y salir a la contra tirar contraataques intentar que los jugadores de banda abran bien y den amplitud al campo para que le lleguen balones porque ya hemos visto que cuando se hace eso creamos mucho peligro con jugadores como como Arribas que ha estado como llevado mucho tiempo sin verle como Rafa Llorente y como los que tenemos sancionados o lesionados podemos hacer mucho daño a cualquiera entonces al final desde mi punto de vista lo que va a dar la permanencia a este equipo es el ritmo bueno es de agradecer desde luego los tres puntos son para ello porque sí que es cierto que se agradece muchísimo o sea cuando estás apretado estás nervioso porque te estás deseando que acabe el partido los jugadores ya están cansados como hablaba con Javi pues el aliento de la grada es fundamental y hoy ha sido decisivo nuestra cabeza está en monstruos no hay espacio no hay espacio para la celebración en este equipo hasta el 15 de mayo ojalá antes pero en fin la primera que era la que buscábamos se ha conseguido a partir de ahí el siguiente reto es ir a Móstoles que es un equipo complicadísimo complejísimo y buscar pues las herramientas en nuestro poder para hacerles daño y y para ganar por primera vez fuera de casa desde que empezó este año el debut fantástico de Ranses Gil al frente de la gimnástica segoviana vamos a ver los resultados que se han producido durante este fin de semana en este grupo primero de la segunda división federación han sido los siguientes Arenteiro 1 Bergantinos 0 Arosa 0 Palencia Cristo Atlético 3 Alarbe 1 Salamanca 1 Navalcarnero 4 Ceares 2 Aviles 2 Langreo 2 Marino 2 Leganés 0 Llanera 2 Móstoles 2 Segoviana 2 Compostela 1 Coruso 2 Pontevedra 2 En la parte alta de la clasificación líder Unión Adarbe con 53 puntos segunda posición para Pontevedra con 47 empatado con Navalcarnero Bergantinos ocupa la cuarta plaza 41 quinto Compostela 38 sexto Coruso fuera del playoff con 38 y en la parte baja de la clasificación se aprieta esa zona de descenso un décimo Aviles 33 puntos empatado con el Langreo promoción de descenso Panamarino 31 puntos y en descenso directo Llanera con 31 décimo quinta la Segoviana con 30 empatada con Arosa décimo séptimo Salamanca 26 puntos y décimo octavo Ceares con 15 hay ocho puntos de diferencia respecto al décimo sexto y a la parte alta de la clasificación en la zona de playoff que marcan Compostela y Coruso lo que indica que está todo tremendamente apretado es una liga muy competida este próximo fin de semana la Segoviana jugará en el campo del Móstoles y la junta directiva va a poner a disposición de los aficionados que quieran desplazarse autobuses gratuitos si dos tres ojalá me diga que sean cuatro no es que no sobre el dinero pero creo que es una forma de que el equipo se sienta arropado de que si conseguimos meter 150 personas animando y soltando su garganta en el campo del Móstoles vamos a estar más arropados y los futbolistas van a agradecerlo y creo que podríamos sacar un resultado domingo por la mañana domingo 27 si es el domingo a las 12 por lo cual los autobuses que sean necesarios saldrán del Instituto de la Nueva Segovia de Felipe VI a las 9 y media de la mañana calcularás que llegas a las 11 menos cuarto más o menos a Móstoles tomas un café animas al asego nos venimos con los tres puntitos y todos para casa se va a hacer todo lo posible en lo que resta de temporada para intentar animar al equipo desde fuera yo sé que hay gente que por ejemplo el tema de las entradas a un euro no lo manejan bien sobre todo los socios que dicen nosotros hemos pagado un abono lo puedo llegar a entender no te voy a decir que no pero creo que desde la Junta Directiva tenemos que intentar sacar promociones o cualquier historia para que el campo de la Albuera esté lleno porque creo que al final todo lo que queremos es quedarnos en segunda red cueste lo que cueste y antes que bajar a tercera pues apostar por ayuda entre el propio socio que son siempre los que nos echan una mano comprando casi siempre esas entradas o ahora trayendo a los socios con la entrada gratuita vamos a seguir haciendo acciones como en los autobuses y sin ninguna duda que el equipo se sienta arropado que seamos una familia más que nunca y que saquemos adelante esto le tiene muchas ganas remontó en el segundo periodo y la granja y la granja caía 0-2 ante el Villarcayo ha dejado escapar una oportunidad de oro de acercarse a la tercera posición a pesar de todo continúa a seis puntos el conjunto de Ricardo de Andrés después de la goleada 0-5 en la albuera ante el Unami el club deportivo La Granja ha dejado escapar una magnífica oportunidad para acercarse a la tercera posición y a los puestos de playoff en el minuto 44 el Villarcayo se adelantaba con un tanto de Olavarría en prácticamente una de las escasas oportunidades en las que se había aproximado al marco que defendía Eder en el segundo periodo a la contra el conjunto del Villarcayo intentó hacer mucho daño como en esta acción en la que atrapó sin problemas el guardameta segoviano en el minuto 11 iba a llegar el 0-2 la sentencia definitiva para el partido porque se estaba defendiendo con mucho orden el conjunto visitante el robo de Iker Salinas y el pase para que Jorge Rodríguez libre de marca dentro del área colocase el balón lejos del alcance de Eder para hacer el 0-2 para el conjunto visitante se le ponía cuesta arriba el partido al club deportivo La Granja que a pesar de todo no renunció ni arrojó la toalla lo intentó hasta el final pero se encontró con un adversario muy sólido muy ordenado sobre el terreno de juego a balón parado fueron las mejores oportunidades del club deportivo La Granja como este cabezazo que se marchó directamente fuera otra vez lo intentaban en esa jugada de estrategia al lateral de la red el balón al lado contrario el Villarcayo también creaba peligro a balón parado aquí la jugada estaba anulada por posición antirreglamentaria seguía corriendo el crono siempre en contra del club deportivo La Granja pero no llegaba el tanto que le pudiese meter en el partido estaba siendo un auténtico muro el conjunto burgalés en defensa en el minuto 35 falta al exterior de la red del autor del gol Jorge Rodríguez entrábamos ya en la recta final del encuentro con otra oportunidad clara para el Villarcayo de nuevo Jorge Rodríguez envió el balón fuera ya prácticamente con el tiempo cumplido otro lanzamiento de esquina la desesperada el conjunto de Ricardo de Andrés buscando la remontada Inestremis pero no hubo tiempo para más expulsó el colegiado Alberto después de esa jugada a balón parado y el partido iba a finalizar con el 0-2 a favor de los burgaleses muy mal resultado para un club deportivo La Granja que ha desaprovechado la oportunidad de acercarse a la tercera plaza tras el pinchazo del San José al término del encuentro recogíamos el testimonio de Ricardo de Andrés resignado por esta derrota que aleja momentáneamente a la Granja de esa tercera posición Bueno un partido muy complicado y contra el Villalcario que ha planteado un partido en que en la faceta defensiva han estado prácticamente impecables con gente que físicamente muy potente y bueno la verdad que nos ha costado mucho crear peligro y ellos los pocos acercamientos que han tenido pues la verdad que han acertado en la primera parte yo creo el único tiro a portería que han hecho ha sido gol y la segunda parte pues ellos han seguido defendiendo muy bien y en una contra pues nos han metido el segundo las ocasiones que hemos tenido que no han sido muchas pero sí muy claras las dos que hemos tenido clarísimas pues no hemos sido capaces de meterla partido complicado porque también el terreno de juego no nos ha ayudado hoy botes muy irregulares con un equipo que se ha metido prácticamente atrás durante todo el partido pues nos ha sido muy difícil Ricardo restan nueve jornadas a qué crees que puede aspirar el equipo a seguir peleando creo que el tercer clasificado que es el que marca la zona de playoff ha perdido bueno hemos perdido una muy buena oportunidad porque nos habríamos metido de lleno en una lucha muy certera pero creo que quedan nueve jornadas y que queda mucho si somos capaces de ganar vamos a tener opciones de meternos en esta tercera plaza tenemos otro problema que son las lesiones ¿no? sí la verdad que las lesiones no nos están bueno ayudando de jugadores importantes bueno llevamos así pues prácticamente mes y medio dos meses y intentamos salvar cada partido el próximo día vamos a a Soria a jugar y intentaremos conseguir los tres puntos con bajas que vamos a tener seguro pero sabiendo que si ganamos pues tendremos pues otra oportunidad de poder meternos arriba ¿a quién consideráis ahora el principal rival por la tercera posición al Turegano o al Sánchez? bueno creo que les tenemos a los dos a la misma distancia con lo cual son los que no sé exactamente entre ellos quién tendrá ahora mismo la tercera posición si el Sánchez es el Turegano por gola verás ellos son los rivales a batir son los que tienen que defender esa posición son los máximos favoritos para esa tercera plaza ahora mismo los equipos que vamos por detrás tendremos que hacer pues las cosas mejor que ellos y esperar a que los pinchen has dicho que bueno hoy hay cositas que mejorar en qué os vais a enfocar decías pues seguir luchando pero a nivel de juego en qué os vais a enfocar cada partido cada partido cada partido su mundo el otro día contaba una en la faceta ofensiva estuvimos brillantes prácticamente haciendo todo a la perfección hoy nos ha costado más seguir insistiendo nuestro peligro a final es el trabajo por banda la gente rápida que tenemos en esas posiciones el intentar llevar a esos jugadores balones con cierta claridad hoy nos ha costado mucho un equipo que se ha cerrado muy bien que ha defendido que nos ha achicado muchísimos espacios y eso para nosotros ha sido complicado de superar en estos momentos la primera posición es para el Becerril que le ha arrebatado el liderato al Unami el Becerril tiene 56 puntos el Unami 55 dentro de escasas fechas se enfrentan ambos equipos este fin de semana el Unami tendrá un partido complicado ante el San José precisamente el conjunto que ocupa la tercera posición de la tabla con 44 puntos Turegano se queda cuarto con 42 quinto Club Deportivo La Granja con 38 además en la regional juvenil Monteres Macaia 0-1 ante el Calasanz hablamos de Fútbol Sala en la segunda división B Sego Sala-Segobús perdían Tierras Gallegas 5-4 ante Oparrulo Ferrol y nos fijamos en la segunda división femenina de Fútbol Sala ya que volvía a perder el conjunto de Sego Sala Pinturas Alibán 4-3 en la cancha de Puerto Llano y estamos viendo imágenes de lo que ocurría en el pabellón Pedro Delgado en un partido trepidante 3-4 se impuso el Tel Deportivo uno de los mejores conjuntos de la competición precisamente el líder de este grupo de segunda división se adelantó el conjunto de Quique Molina con el tanto con el tanto de Laura Llorente en el minuto 11 reaccionó el Tel Deportivo con dos goles casi de forma consecutiva para dejar el 1-2 al descanso y en el segundo periodo aumentó las diferencias hasta el 1-4 en apenas dos minutos en el 32 y en el 34 y en la recta final a punto estuvo de darle la vuelta al resultado el conjunto segoviano gracias a su lucha y Pundoror el 2-4 lo lograba en el 35 Sara Cardona y en el 38 el 3-4 definitivo Marta Escribano primera posición en este grupo para Tel Deportivo con 48 puntos cuarto sego sala 36 octava posición para Unami con 25 puntos además en la tercera división de fútbol sala Espinar Lequín caía 0-12 ante el Salamanca y Cuellar Mariano Rico 3-4 frente a Domoteque de León y en la división de honor de juveniles tampoco hubo fortuna este fin de semana con la derrota 12-1 de Valverde ante Tierno Galván y San Cristóbal caía en casa 4-5 frente a Trepalio hacemos una breve pausa y volvemos para hablar de baloncesto vamos en la Liga Eva de baloncesto nueva derrota del Club Deportivo Claret y no por 36-95 frente a baloncesto Gijón hemos conversado con la coordinadora del Club Segoviano en la sección de baloncesto África San Romualdo analiza de lo que está siendo la temporada esta recta final donde el equipo ya ha descendido de categoría pero también anuncia que se va a retirar después de 16 años entre entrenadora y coordinadora de esta sección de baloncesto en el Claret Sí, bueno ya sabes que se nos complicó un poco pues el proyecto pero también es verdad que desde la Junta Directiva nos planteamos el no dejar las cosas a medias y el objetivo pues bueno ya fuera de objetivo deportivo de poder conseguir permanencia que estaba muy complicado pues nos pusimos el objetivo de terminar la temporada con el equipo en Eva Hay que alabar también a los chavales que están terminando la temporada están haciendo un gran esfuerzo y están siendo reconocidos por todo el resto de rivales Sí, claro a ver ahora mismo tenemos un equipo en Liga Eva que somos conscientes de que no tenemos ese nivel de Eva que teníamos cuando empezamos por lo que cogimos el proyecto tenemos chavales de senior tenemos chavales de otros equipos que se han incorporado al nuestro y bueno pues estamos haciendo partidos buenos en la categoría en la que tendríamos que estar ahora mismo no tenemos un equipo de categoría Eva tenemos un equipo de categoría senior son chavales que están tirando bien para ese nivel pero claro es complicado el poder llegar a ese nivel de exigencia que supone tener un Eva con lo cual la temporada se está haciendo dura se está haciendo complicada y sí que es verdad que todos los equipos que están pasando por Segovia están reconociendo ese esfuerzo tanto del club como de los propios jugadores y del cuerpo técnico hay cierta decepción en tus palabras a ver sí hay decepción y tristeza porque al final es un proyecto que se ha luchado mucho que se ha peleado mucho han sido muchas horas de trabajo muchas horas de hacer números muchas horas de muchas cosas y bueno yo personalmente sí me siento decepcionada y triste porque yo no pensaba que este año fuera a terminar así y no pensaba que iba a pasar lo que ha pasado ¿ha habido un momento en el que hayáis pensado en arrojar la toalla? no sí que si hay algo que hemos tenido siempre muy muy encima de todo ha sido el terminar tener el equipo hasta el final porque las cosas empiezan y se terminan los sueños se empiezan y los sueños se terminan entonces el dejar las cosas a media sí que es lo primero que dijimos que no no nos íbamos a quedar colgados ¿ha faltado apoyo? a ver yo creo que el apoyo hemos tenido siempre lo hemos dicho hemos tenido el apoyo del ayuntamiento hemos tenido apoyo de instituciones los patrocinadores que han confiado y que siguen confiando en nosotros con lo cual ese apoyo le tenemos la junta directiva en ese sentido está contenta sí que es verdad que bueno pues ha faltado apoyo pues de otras cosas de tener otros tiempos por ejemplo de entrenamientos yo creo que eso también ha dificultado mucho el que los chavales pues bueno se hayan ido quemando que se haya llegado a la situación en la que estamos yo creo que entrenar hasta las 11 de la noche un viernes cuando te tienes que levantar al día siguiente a las 6 de la mañana o a las 7 para viajar a los chavales les ha hecho que se acaben quemando económicamente tal vez sería un proyecto que hubiese necesitado de más apoyo de la ciudad no sé si de instituciones de empresas pero apoyar algo que no fuera el fútbol bueno eso siempre lo hemos dicho yo creo que eso lo hemos hablado toda la temporada yo creo que en esta ciudad se apoya mucho el fútbol porque está ahí el equipo principal lógicamente pero también es verdad lo que he dicho muchas veces que no solamente hay fútbol en esta ciudad tenemos muchísimos deportes que también necesitan apoyo apoyo económico nosotros hemos sacado un proyecto adelante con mucho esfuerzo moviéndonos y por muchas empresas de Segovia pidiendo muchas ayudas muchas puertas se nos han cerrado porque ya ayudaban a tus equipos a tus club y yo creo que es verdad que ahí sí que nos ha faltado un poco agradecemos muchísimo la ayuda y todos los patrocinios que tenemos porque no es fácil tener los patrocinios que tenemos y más cuando la situación del equipo pues no es la que pensábamos pero sí que es verdad que bueno igual un poco más de apoyo no nos hubiera venido mal la lástima es perder ese equipo de referencia sí es una pena porque hacía muchos años que Segovia no tenía un equipo en Liga EVA yo creo que había sido algo importante para la ciudad yo creo que tampoco se ha dado esa importancia que tenía a nivel de medios yo creo que os habéis portado súper bien con el equipo EVA habéis estado siempre ahí pendiente de nosotros pero sí que es verdad que bueno yo creo que un poco más de apoyo y que la gente viera que teníamos un equipo en EVA en baloncesto y que la gente tirase un poco más sí que ha faltado El resto de categorías inferiores ¿cómo se podría resumir la temporada para el club deportivo Claret? Bueno a ver no ha sido una temporada fácil ni en el EVA ni el resto de equipos ¿por qué? pues porque bueno un poco la estructura de toda la base también la llevaban los chavales que estaban entrenando en el EVA porque eran un referente para todos los niños y claro a la hora de dejar el EVA también han dejado los equipos de base con lo cual a lo largo de la temporada hemos tenido muchos cambios de entrenadores en varios equipos de base claro eso también se nota sí que tenemos equipos que han tenido su continuidad con sus entrenadores y eso es bien pero claro hay otros equipos que se ha cambiado de entrenador a mitad de temporada pues cuando la gente del equipo EVA se ha marchado con lo cual ha sido volver a empezar y tener casi una pretemporada a mitad de temporada entonces claro eso también se ha notado mucho Ha encontrado un entrenador como Moisés Martínez para el conjunto de Liga pero no ha sido nada sencillo está haciendo también un gran esfuerzo sabiendo que el equipo estaba ya prácticamente descendido Sí claro cuando contacté con Moisés pues bueno la situación del equipo era la que era nos quedábamos de hecho sin jugadores él cogió el equipo no teniendo jugadores de hecho los primeros partidos de Moisés han sido con 8 o 7 jugadores algunos de ellos eran junior y bueno coger un equipo así en esas circunstancias y además sin haber ganado ningún partido y sabiendo que seguramente era complicado que pudiéramos ganar algún partido pues bueno es de alabar y es de agradecer yo creo que muchos entrenadores nos han dicho que no porque era un marrón él coger un equipo así él nos dio el sí y bueno pues sí que es verdad que nos avisó que no podía hacer milagros lógicamente yo tampoco se les pedí lo que pedíamos era que volviera a recuperar un poco la ilusión y las ganas de jugar al baloncesto yo creo que ahora mismo desde enero hasta aquí el trabajo de Moisés en ese sentido es un 10 enorme porque ha conseguido que los chavales vuelvan a recuperar la ilusión por jugar el que quieran ir a un partido y les da igual tirarse un viaje de 6-7 horas y echarse unas risas y yo creo que eso ahora mismo es muy de agradecer se ha hecho mucho trabajo de equipo que básicamente es lo que necesitaba este equipo ¿has tomado la decisión de no continuar el año que viene como coordinadora? sí he tomado esa decisión ha sido muy complicada tomar porque bueno son muchos años llevaba 16 años en el club como entrenadora y como coordinadora porque realmente llevo toda mi vida vinculada tanto al colegio como al club deportivo pero bueno yo creo que al final hacía falta un cambio yo también necesitaba pues bueno cambiar y empezar a hacer cosas nuevas y ahora mismo pues la decisión está tomada cuando termine la temporada pues lo dejaré ¿una decisión dura de tomar? muy dura muy dura porque yo soy persona muy de hacer las cosas con corazón y compasión y realmente esto ha sido una pasión para mí o sea yo cogí el equipo cogí el club deportivo pues nada pues estábamos hablando de no sé si había ocho equipos por aquel entonces y 70 jugadores y ahora mismo estamos en 20 equipos hemos llegado a tener en la pandemia 25 equipos con más de 200 jugadores son muchas horas de trabajo muchas horas de esfuerzo y sobre todo pues eso mucha pasión en lo que he puesto yo creo que que ha sido un sueño el poder trabajar ahí el hacer algo grande del claret que era un poco el objetivo que yo me puse cuando entré yo dije que que tenía que poner el claret de lo más alto y yo creo que ahora mismo después de 16 años pues me voy con con esa ilusión y con ese orgullo mucho trabajo detrás muchísimo trabajo detrás y muchas horas muchas veces el quedarme sola es verdad que siempre ha habido una junta directiva detrás que me ha ayudado que me ha apoyado a la que le agradezco todo la de antes la que hay ahora pero sí que es verdad que han sido muchas horas que yo me he comido sola y mucho esfuerzo el trabajar pues bueno el mejorar la imagen del equipo la imagen del club el equipo EVA cuando salió con el proyecto de primera nacional al final fue casi un proyecto mío de decir esto tiene que salir sí o sí y fui un poco la que embarcó al club deportivo porque realmente la junta directiva en aquel momento no veía sacar un primera nacional y al final fue esto se saca porque lo tenemos que sacar entonces pues bueno ahí sí que es verdad que hay mucho trabajo detrás y mucha ilusión y ahora mismo pues bueno me voy un poco también con tristeza pero también sabiendo que bueno que hace falta también esa renovación y que tiene que venir gente nueva que coja a las riendas del club se ha hablado ya con el club de futuro de la sección de baloncesto o será ya otra persona bueno el club lo sabe ya sabe desde hace meses ahora mismo pues eso la decisión que yo tenía tomada yo ahora mismo sigo pues bueno a nivel de papeleos a nivel de organización sigo estando ahí pero bueno sí que es verdad que voy delegando un poco en una persona que el club ha puesto que va haciéndose pues un poquito ahí a lo que es el trabajo ahora mismo imagino que para el año que viene pues tendrán que buscar a alguien que pueda llevar todo lo que yo llevaba que es que era mucho lo que yo llevaba ¿se te ha quedado algo en el tintero alguna espinita que pudieras querer haber sacado en la sección de baloncesto y que no ha sido posible? No yo creo que los objetivos que yo me puse cuando entré de coordinadora se han cumplido se han hecho lo que te decía antes yo me marqué el objetivo de poner al claret en pues donde estaba antes donde siempre había estado pues parece que llevábamos unos años que en el claret solamente se aprueba de fútbol y bueno conseguimos que ahora mismo el claret sea fútbol y baloncesto la única espinita que me llevo bueno pues cómo se ha terminado con el EVA porque lo que decíamos era un proyecto con mucha ilusión y la idea nuestra cuando empezamos ese proyecto era terminar la temporada en mejores condiciones que lo que hemos terminado pero bueno al final las cosas vienen así y yo creo que bueno que todo pasa por algo y que al final el proyecto ha estado ahí la gente que ha querido estar en él ha estado se les ha dado la oportunidad a los chavales porque bueno hablamos de los que se han ido pero también hay que hablar de los que están y están disfrutando la oportunidad que tienen de jugar en una liga EVA que igual ni lo pensaban hace meses y que ahora mismo han tenido esa oportunidad con lo cual pues bueno lo que te digo que todo viene por algo todo pasa por algo y en ese sentido pues bueno me voy con la espinita de que no ha sido el final del proyecto que pensaba pero bueno también con la alegría de que hemos tenido un proyecto de un equipo EVA en Segovia que hacía muchos años que no se tenía La labor de coordinadora muy comprendida a veces me imagino La labor de coordinadora muy de todo porque al final son muchas cosas Segovia pues bueno es Segovia al final aquí todos nos conocemos y al final tienes que tirar de mil sitios tienes que poner la cara en muchas cosas y bueno pues el trabajo de coordinación ya de por sí es difícil y más cuando estamos hablando de un club de veintitantos equipos con 250 jugadores como hemos tenido y una sección también de fútbol que también tiene sus veintitantos equipos pues bueno el club deportivo es un club muy grande y es un club complicado de llevar pues porque bueno pues somos muchas personas que mover ¿Seguirá África vinculada a algún otro proyecto de baloncesto? A ver vinculada al club deportivo voy a seguir estando porque llevo toda mi vida vinculada al club llevo toda mi vida vinculada al colegio que ocraré y ya voy a seguir quiero decir yo voy a seguir siendo verde al mundo del deporte pues bueno soy persona del deporte porque bueno pues también mi profesión me hace estar vinculada al deporte sí o sí con lo cual seguir estando si no es de una manera va a ser de otra pero hay seguir estando ¿Qué reflexión se puede hacer en torno al baloncesto segovia? no sé si se ha comentado en muchas ocasiones ¿haría falta más unión entre todos? Sí yo creo que ahora mismo hay dos clubes importantes en Segovia todos lo sabemos uno es el C de base y otro es el club deportivo Craret y ahora mismo pues hace falta que haya más unión que a lo mejor las circunstancias han hecho que cada uno vaya por un lado y que seamos más competitivos pues también es verdad porque al final esto es una competición lo hemos dicho muchas veces pero sí que es cierto que ahora mismo Segovia necesita que todos los clubes se unan y que todos los clubes trabajemos en una misma línea y ahora mismo eso no se hace porque cada uno pues lógicamente mira sus intereses La reflexión de África San Romualdo que deja el club a final de temporada después de 16 años entre entrenadora y coordinadora nos fijamos en detalles de la media maratón Ciudad de Segovia que se va a celebrar este próximo fin de semana Pues la verdad es que sí como hemos estado dos años parados pues ha costado arrancar ha costado arrancar con el equipo que hay un cierto desgaste y ha habido que renovar el equipo y ha costado arrancar con una cosa que siempre sufrimos mucho que son los voluntarios pero afortunadamente a día de hoy ya tenemos de sobra ahora nos las hacen pasar bastante mal para ser voluntario hay que apuntarse con antelación suficiente para que no tengamos que sufrir tanto pero vamos muy agradecidos pues ya tenemos cubiertos los voluntarios que necesitábamos ¿Pensabais en algún momento que lo mismo no se realizaba la carrera? Cuando dimos luz verde ya contábamos que teníamos que ir para adelante como fuera pero la situación ha favorecido si hubiera empeorado pues hubiéramos tendrido que dar marcha atrás otra vez pero vamos cuando empezamos ya íbamos a por todas porque poner en marcha la rueda y que otra vez haya que pararla pues es un desgaste enorme Javi hay más o menos unos 2.500 corredores ha habido muchísima gente que no se ha bajado del carro ¿no? a pesar de que se había anunciado la posibilidad de devolver el dinero de la inscripción efectivamente hubo un periodo de devolución de inscripciones que hubo gente que se dio de baja y luego a partir de ese momento lo que hemos hecho ha sido volver a abrir inscripciones y sí que es verdad que la gente ha respondido muy bien y hemos completado el cupo que teníamos previsto hemos recuperado todos los que se habían dado de baja como tal y algunos más 2.300 2.400 aproximadamente esperemos que esos sean los que entren en meta también ¿en cuanto a colaboradores patrocinadores los de siempre? efectivamente no solo los de siempre sino que además han estado ahí nos han estado apoyando estos dos años han sido largos y duros pero sí que es cierto que los patrocinadores tanto las instituciones como las empresas han estado en todo momento pendientes casi más pendientes de nosotros que nosotros de ellos y han respondido muy bien ¿la estructura es la misma de todos los años de anteriores ediciones? la estructura de la carrera ya dijimos que es una arquitectura que está dando éxito entonces no vamos a cambiarla además es tal como se presentó el pasado 5 de marzo del 2020 y luego así como principal novedad en cuanto a eso es el hecho de estar dos años parado y que se pueda realizar eso es lo importante lo verdaderamente novedoso es que ya lo vamos a poder hacer uno de los puntos fundamentales de esta media maratón es la animación este año en esta edición ¿con qué se va a contar? bueno prácticamente repetimos con bastantes cosas de otros años pero siempre vamos incorporando cosas nuevas y la verdad es que desde incluso ya el viernes el viernes que abrimos la entrega de dorsales ahora os indicaremos el lugar donde lo vamos a hacer el viernes tenemos en el Casares la entrega del Miguelín este año José Antonio Llorente Palomo Cholo para los amigos es el que ya se le premió hace dos años y se le va a hacer la cena la cena homenaje y bueno se va a hacer en el Casares es abierto a todo el mundo la gente que se quiera apuntar a la cena pues lo puede hacer perfectamente creemos que es un motivo suficiente como para asistir y acompañarle siguiendo un poco el programa de los de los actos de la carrera el sábado seguimos con la entrega de dorsales y tenemos aquí donde estamos precisamente tenemos una pequeña fiesta para la gente más joven y que quiera aguantar hasta hasta las 11 11 y media de la noche con con disco street show el sábado por la mañana no perdón el domingo ya por la mañana tenemos varios grupos de dulzaineros tenemos en la plaza mayor tenemos un grupo de 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 baile sí de aquí de Segovia de Andrés Laguna que creo que merece la pena estar por la plaza mayor para verles y además tenemos animación durante la carrera en las calles tenemos en San Lorenzo tenemos en la calle real realmente toda la animación está como como todos los años para que la gente se lo pase bien viendo a los corredores y acompañando la carrera ¿Va a haber salto paracaidista? Pues este año el salto paracaidista está en el aire está en el aire por dificultades de recursos aéreos concretamente del helicóptero y entonces estamos pendientes de eso de que de que digan sobre la marcha si se va a hacer o no se va a hacer pero este año lo tenemos difícil lo que sí que va a haber este año es una recreación una recreación histórica romana que yo creo que va a llamar la atención y va a ser pues básicamente unas personas que van a hacer una recreación de la época romana vestidos de romano con material de esa época y va a estar bien en esa ¿Cuál va a ser la información un poco útil de cara a los segovianos cortes de calle donde va a estar instalada la salida línea de meta? Es importante Miguel Ángel que la gente sepa que efectivamente la carrera ocupa las calles los corredores ocupamos las calles y hay inconvenientes de cara a los vecinos de Segovia lo primero antes de nada pedir disculpas por lo que podamos molestar pero sí que es importante que la gente sepa cuál es el recorrido que sepa por dónde puede circular o no y bueno hay una zona que está un poco encapsulada como bien nos dice la policía local que vamos a anunciarlo gracias a la asociación de vecinos del barrio de Santa Eulalia ellos nos van a ayudar a pisar a los vecinos para que si tienen que sacar el vehículo que lo saquen la noche anterior y sí que es cierto que bueno pues las molestias que provocamos a la gente de Segovia están compensadas por el espectáculo que se produce trayendo dos mil y pico corredores a Segovia corriendo sí además de lo que ha dicho Javier del tema de las de las cápsulas que se van a cerrar en Santa Eulalia en la calle Juan Carlos I en el casco viejo pues hay que hay que tener en cuenta que el que utilice el autobús la línea regular de Madrid y Segovia pues que la entrada de Madrid no va a tener problema va a entrar el autobús por la misma zona y la salida la van a hacer por una ruta alternativa que es por la Nacional 110 a la SG20 y de la SG20 ya cogen la autopista eso para que tengan conocimiento de eso y en fin que ese día un poco decir que es la media maratón de Segovia las calles van a estar cortadas y que todo el mundo debe prever los desplazamientos en la medida de lo posible para que todo fluya correctamente la carrera se pueda realizar y no haya inconvenientes en la ciudadanía ¿el recorrido, Javi? ¿el habitual? Sí volvemos a repetir el recorrido que llevamos ya creo que son cinco o seis ediciones salimos de Segovia vamos a la Alastrilla estamos por el Sotillo volvemos a la ciudad hacemos todo el recorrido del Eresma subimos al centro subimos hasta el parque de la Dehesa y volvemos a Segovia bueno volvemos a la meta al acueducto de Segovia el recorrido es un recorrido con cuestas es un recorrido exigente y duro pero es un recorrido muy atractivo y la verdad que los corredores que siempre vienen o incluso es la primera vez que vienen siempre dicen que les apetece volver porque es bonito el recorrido y es muy muy atractivo hay que recordar los habituallamientos y también que hay que tratar de mantener limpia la ciudad efectivamente algo que tenemos que tener muy en cuenta tanto los corredores como la gente que nos acompaña es que estamos en una ciudad que es patrimonio de la humanidad y que tenemos que intentar en la medida de lo posible no dejar desperdicios por el suelo los habituallamientos son todos con vasos para evitar el tema del plástico son vasos de cartón y sí que es verdad que pedimos tanto a los corredores como al público que está viendo la carrera que cuidemos el entorno que es muy importante dejar la ciudad como nos gusta a todos limpia y guapa en cuanto a medidas de seguridad ¿va a ser necesaria la mascarilla antes de la prueba? vamos a adoptar las medidas de seguridad que hay en el momento a día de hoy parece que vamos muy bien y entonces lo que vamos a hacer es aconsejar le vamos a pasar toda la información a los corredores aconsejar que se utilice la mascarilla en la zona de salida y una vez que se dé la salida pues el corredor se la puede poner en el brazo o se la guarda en el bolsillo hasta que termine la carrera que cuando termine la carrera pues vuelve a hacer lo mismo mientras que esté en una zona de aglomeración pues que utilice la mascarilla como recomendación y ya digo durante la carrera pues en el brazo como hacemos siempre o en el bolsillo para tenerla cuando llegue a meta ¿dónde se van a entregar los dorsales? los dorsales este año volvemos a buscar un local la verdad que siempre hemos tenido la suerte de que hay gente que nos proporciona la posibilidad de entregar los dorsales en un lugar céntrico vamos a estar en la calle de los coches número 9 y sí que queremos bueno pues que que dada el tema de la pandemia también bueno pues que no haya muchas aglomeraciones intentaremos que no haya mucho público dentro del local porque ya somos mucha gente las que estamos entregando y que bueno que se recojan de la forma más rápida y con menos aglomeraciones posibles el día 27 se va a celebrar esta media maratón ciudad de Segovia además en balonmano este viernes comienza en el pabellón guerreros naveros de Nava de la Asunción la fase final del campeonato juvenil masculino de Castilla y León donde va a participar el equipo de guerrero bodegas en balonmano Nava se va a enfrentar a Balopal Jambol de Valladolid y Gustemiel San Agustín y le recordamos que durante esta semana se pueden inscribir en la sede de la gimnástica segoviana para acudir al partido de liga en la segunda división federación que va a enfrentar al conjunto gimnástico y al Móstoles otra auténtica final para el conjunto de Ramsés Gil que en este momento se encuentra a tres puntos de la permanencia nosotros volveremos el viernes en torno a las 5 de la tarde aquí de nuevo en la jornada en la 8 de Segovia con todo lo que vaya aconteciendo durante estos días en el deporte de nuestra provincia que pasen una feliz semana con todo lo que vaya